gente qué tal una reacción más en métrica latina ya no sé cuántas reacciones vamos porque vamos para las 100 reacciones en menos de un año de verdad estamos activos estamos activos claro que sí gente bueno cambiamos un poco las cosas nos vamos para argentina ahora saludo para la gente argentina que nos está viendo ahí saludo argentina si tenemos ahora seguidores en argentina tenemos ahora seguidores en argentina así que de vez en cuando ahí le metemos su felicitarlos por el partido que nos ganaron por supuesto un saludo para el diego hermano y para el elegante que estaba ahí alentando en el estadio grande elegante y un saludo para yotun también no man cueva sal de ese cuerpo no es tuyo no no yo no yo sí estoy un poco afectado por el partido gente de verdad no no quiero hablar mucho de fútbol pero si de vice rap si de duki que está en esta canción si jay quiles que de hecho que no sé si es la primera vez que colaboran pero genial jay quiles tiene muy buen lápiz así que vamos con la interacción mano cuando vio el estado de videoclip pensé que era la visarap de la sesión de duki pero bueno qué buen día qué buen cine por dos por dos malta facha y duco no 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 Con ella combinamos, como suprime la TN, como lo tinta el BM, siempre me recordamos, como te besé lo cuento, cuando fuera yo, cuando fuera yo, cuando tú te vas, así como si nada, diciéndome que para siempre, pero no me va a ver mal, empezó a explotar, par de botellas pa' mi buena suerte, las penas pasadas me hicieron más fuertes, sabía que te iba a lo dicho, un vidente, escribió una carta que quiero leerte, muy atentamente, ya no quiero verte, ella se está por ir, ella se está por ir, baby, si te vas, no te voy a seguir, estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío, no te voy a mentir, y si tú tienes tus razones, no me duele que no llores, no me voy a morir, no, no me voy a morir, tú, 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 tú te fuiste y me hace calor y ni siquiera me despido, y le robo los besos a otras porque tengo un flow bien pillo, ¿cómo vas a hacerle daño a un corazón que es de ladrillo? y si me encuentro con tu amiga, por Dios que te la cepillo, me cansé de tu amenaza, así te vas a ir, vete, me hago un mordi y te lo mando de juguete, y hay una fila, están buscando fuete, y yo en el putero tirando el billete, a un falo, te linda del ticto del Twitter, vete pa'l carajo, a un falo, te linda del ticto del Twitter, vete pa'l carajo, ella se está por ir, ella se está por ir, baby, si te vas, no te voy a seguir, estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío, no te voy a mentir, y si tú tienes tu razón y no me duele que no llores, no te voy a mentir, no, no te voy a mentir, no te voy a mentir, no te inquietes mami con el Duque y el Pisa, ¿Dónde te lo hizo, a ver? ¿Está bien? 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 Oye, no, mira, vamos a su permita. Me gustó, me gustó. Mirá, algo que, de hecho que los argentinos saben pero aquí en Perú fácil no es que, más o menos Duque fue el que anunció que venía toda esta temporada de reggaeton que han empezado a hacer los últimos meses, Con un tatuaje Que decía algo así como que Creo que literalmente decía Temporada de reggaetón No sé, algo así Gente, si hay alguno argentino Chequeando esto Confírmelo en los comentarios Lo voy a estar leyendo Pero sí, o sea Desde ese momento Que fue hace un par de meses Están haciendo esto ¿Me entiendes? Full full reggaetón Reggaetón Y no solo Duki A todos en general en Argentina De verdad, muy fino Muy fino Duki, pucha Yo creo que En estos momentos Es casi un dios En Argentina Para toda la gente joven Es casi un dios ¿Me entiendes? ¿Qué han escuchado ahí? No, hermano Es brutal Creo que ya esto es Otro nivel, amigo Ambos, ¿eh? Los dos por igual ¿Qué ambos? Los tres por igual, bro Porque ese beat, amigo Ese beat El beat El beat Es clave Es clave, totalmente Amigo, ese sintetizador, hermano ¿Qué? ¿Sabes qué es lo curioso? Que Visa Visa Rap Tiene sus sintetizadores analógicos ¿Vale? Hay Muchos Fluids No USTs Que emulan sintetizadores Pero Esto Tiene el carácter El cuerpo Que tiene Un sintetizador analógico Ahí Es más Tipo Incluso Yo lo metería Un sonido bastante Sin wave Una onda Muy retro Pero con Una estructura melódica Que es Ciertas maneras Toques menores Pero con un detuneado Que le da cierto Ambiente muy Muy De noche, bro Yo escucho esto Y me transporta A la noche, amigo Ya quieres salir Sí, bro Vacúnate, cabos Vacúnate Tu segunda dosis Vacúnate, bro Vacúnate Y eso, bro A mí me encantó Ambos Los tres Visa Hablar de Visa ahorita Podemos Yo creo que El adjetivo O el verbo Que la compañía de Visa Sería Éxito tras éxito, hermano Tema Que tema Es lo convierte en oro Tenemos un gran Un gran junte Duki, Visa Justin Quiles Ey, hermano Joya Aramos de Argentina Se sacan unos temas brutales Acá en Perú Lo disfrutamos Son lo máximo Yo sí Voy a hacer mi pequeña hincapié Cuando vi el estreno del video Yo dije Por fin la session de Duki Dije Puta Se ilusionó Se ilusionó Pero bueno Pero me voy No No me la conté Pero me voy De hecho Es un buen tema Simplemente cumple Con los parámetros De un reggaetón Que justamente Como mencionas Matías Que sí se ven antes Poder reggaetón Porque ese temita Justo que sale en pantalla De la detracción Cuando se estrenó Era un reggaetón Y chequeaba los comentarios En el estreno Porque estaba ahí Que qué fue Qué es lo que era Y bueno Exactamente sí Se ve en una época En la que Duki Está sacando reggaetón Y Duco yo creo que A ver que sigue detrás Desde mucho tiempo Sabe que es un pionero Del trap en Argentina Así que Yo creo que Tiene la potestad Y el derecho De hacer lo que es La música Que se la gana Pero yo confío Que el género Donde vaya Duco Duco la rompe La rompe Así que 10 de 10 Esto también se va A la playlist Muy bonito Muy bonito tema Claro que sí gente Claro que sí Deja lo que haga Lo que quiera El chico Ya demostró Ya demostró Que sabe improvisar Ya demostró Que hace trap Y a todos los argentinos Que estén viendo esto Tenemos más reacciones A temas de trap argentinos Así que tenlo una pasada Por el canal Y suscríbanse Ayúdanos a llegar A los 2000 seguidores Antes de que acabe el año A casi nada Estamos gordos Acuérdense Sobimos ahí Siempre 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 Estuvimos ahí Con ustedes Amigos argentinos Siempre Dándoles la mano Por supuesto que sí Ahora Por favor Suscríbete Mi bro Sí gente De verdad Nos estamos viendo Mañana con otro video Chao chao Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío